...acusan al gobierno de Vicente Irizarry, una vez más, de falta de transparencia y de una mala gestión económica que afecta directamente a los proveedores. El barrio de San Pablo tendrá su propio centro cívico social gracias a las inversiones del Plan E. Por cierto, este proyecto se había presentado para ejecutar con los presupuestos participativos del año 2009, pero la partida tan reducida de 1.650.000 euros no llegaba para la construcción, medio millón de euros, destinada a este centro, ya que había que ejecutar también otras mejoras en otros barrios. Ahora sí, este año los vecinos del barrio de San Pablo verán cómo se inician las obras de construcción de este centro cívico y social. Los vecinos de San Pablo podrán tener su propio centro cívico social. El Plan E del 2010 permitirá la construcción de esta infraestructura, presupuesta de medio millón de euros, y además permitirá sacar de las listas del desempleo 18 personas. Esta actuación hace de los presupuestos participativos. En el 2009 los vecinos propusieron la construcción de un centro cívico, pero como los fondos eran limitados, 1.650.000 euros no se pudo ejecutar, al igual que otros proyectos que ahora el gobierno local tratará de sacarlos adelante con los fondos del Plan E. Pues nueva situación de conflicto laboral, en esta ocasión en Ferrol, de los trabajadores de Mafesa, la empresa mixta de aguas. Hace unos días les hablábamos que la oposición confirmaba que no se había aprobado el presupuesto del 2010 y que en el ejercicio del 2009 la empresa presentaba un saldo negativo de menos 100.000 euros. Pues esa situación está afectando también directamente a los trabajadores de la empresa mixta de aguas de Ferrol. Los trabajadores de Mafesa se suman a la lista de conflictos laborales de la geografía de la comarca. Denuncian un colapso en las negociaciones del convenio colectivo y consideran fuera de lo razonable las medidas propuestas por la empresa como la congelación de los pluses y la renuncia a cobrar los atrasos de 2009. Esta semana miembros del Comité de Empresas se reunían con el Gobierno Municipal de Ferrol y en las próximas está previsto que hagan lo mismo con todos los grupos municipales que forman parte del Consejo de Administración de Mafesa para exigir a dicho órgano que tome medidas en el asunto. Ya avanzan que iniciaran una serie de movilizaciones que irán creciendo en intensidad. Pues al conflicto laboral de Mafesa hay que sumarle también el de Urbaser. El otro día con la inauguración, hace unos días cuando se inauguró la Plaza de España, el pasado viernes una representación del Comité de Empresas se manifestaba precisamente aprovechando la inauguración de parte de la superficie de la Plaza de España para recordar que la empresa no está cumpliendo con la negociación de ese convenio colectivo ni lo está aplicando tal y como se había comprometido inicialmente con el Consejo de Ferrol. Por eso, de nuevo, los trabajadores no descartan emprender otra serie de movilizaciones. Las iniciaron hace unos días, como les decimos, haciendo público de nuevo esa disconformidad con la empresa al no aplicar el convenio colectivo Empresas va a ser, que se dedica, como saben todos ustedes, a la limpieza de nuestras calles y también tiene el servicio de recogida de basuras. Le cambiamos ahora asunto y les hablamos de las fragatas de la serie F-100. Hoy hemos sabido que una de ellas, la F-105, será Cristóbal Colón, que llevará el nombre del descubridor Cristóbal Colón, la última de la serie F-100, va a ser entregada el próximo mes de noviembre. Así lo confirma la Armada, que ha revelado además importantes cambios que harán sin duda que esta sea una de las fragatas más modernas y competitivas. Por ahora, no se ha previsto la construcción de una sexta fragata, que sería la F-106. La última de las fragatas de las F-100, la F-105, será bautizada como Cristóbal Colón y será votada en los astilleros de Navantia Ferrol en la primera semana del próximo mes de noviembre, según ha anunciado el capitán de Navío Ingeniero, Antonio Sánchez, jefe del programa de las F-100. En cuanto al estado de construcción, están colocados el 40% de los bloques, de un total de 31. El capitán Sánchez Conídez explicó que la F-105 incorpora bastantes cambios motivados por los nuevos requisitos operativos, la corrección de sistemas ya obsoletos y la aplicación de lecciones aprendidas. La F-105 incorpora así nuevos motores para aumentar la velocidad de crucero y otras mejoras como el sistema de control de incendios por agua nebulizada. En cuanto al sistema de combate, además del mencionado sistema FLIR, la Cristóbal Colón contará con un APC-MK, raderes Aries, un nuevo sistema de mando y control de guerra electrónica, guerra antisubmarina, control de cañones y mejoras en el radar. El Consejo de Narón ha iniciado el cobro trimestral del recibo de saneamiento y también de basura y de agua en la zona rural. Un cobro que antes se realizaba la Diputación Provincial anualmente y ahora lo realizará la empresa Cosma cada tres meses. Lo que sí afirma el Consejo es que en esa recaudación, por estos servicios que se prestan en la zona rural, no habrá incremento alguno. Narón acaba de cambiar su sistema de recaudación de la tasa de agua, saneamiento y recogida de basura en el rural que hasta ahora se hacía a través de la Diputación de forma anual. Desde 2010 el Consejo se encarga de estos cobros por mediación de Cosma, con la novedad de que ahora se pagarán por trimestre, como ocurre en la zona urbana. La Corporación Local asegura a los vecinos que el coste del servicio no se incrementará, simplemente se fraccionará pasando a pagar la parte correspondiente por trimestre. Los pagos se pueden domiciliar o bien abonarse en las oficinas de Cosma. Les hablamos ahora de otra serie de actividades lúdicas, de las cuales pueden disfrutar durante esta Semana Santa, además de las procesiones. Por ejemplo, en Ferrol se ofrecen visitas guiadas en el Castillo de San Felipe y una muy especial, la que va a consistir este fin de semana, en la jornada del viernes, y que permitirá regresar al pasado cuando entremos en el Castillo de San Felipe. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer al público la historia y también los valores arquitectos.